Sí, sí, anoche casualmente el mío se puso en marcha, esta noche queda poner en marcha los otros y bueno, estamos dejando todo listo, hemos trabajado en el caso mío muy poco, solamente se revisó y bueno, se hizo lo que hacía falta como para estar en condición, así que probaremos, veremos este año qué podemos hacer. Bueno, como decías vos, muy poco se ha hecho en el auto, solamente revisar. ¿Cuáles son las expectativas para este año en lo personal, Nico? No, no, en lo personal es como siempre intentar poder asistir a todas y en más, veremos qué va pasando durante el año para ver qué posibilidades tenemos. ¿Este domingo en Bulnes? Sí, sí, este domingo en Bulnes es lo primero y bueno, esperemos que la mayoría pueda terminar de armarlos para poder asistir. Es decir, vos ya estás listo, pero también no solamente vas a estar este domingo en lo que respecta al Club Peñarol de Bulnes, sino que también te vas a subir al asfalto en otro vehículo, en nuestra categoría. No, no, yo no voy a subir, sino lo vamos a acompañar a Coco, Coco estuvo haciendo unas pruebas, bueno, uno también se dio el gusto de dar unas vueltas, pero bueno, el que realmente va a subir y va a correr va a ser él, así que bueno, vamos a intentar poder estar allá presente para darle una mano. ¿Cuándo sería la primer carrera y qué categoría sería, Nico? El Coco estaría corriendo el 14 y 15 en el Cavallen de Altagracia y bueno, se estaría subiendo un TC 4000, que sería una Chevy del Río Cuarto de Competición. ¿Sería del Córdoba Pista en la categoría del Córdoba Pista en Altagracia? Claro, claro, en la categoría del Córdoba Pista. Y volviendo a la fórmula Bulnesi y a los pilotos locales, bueno, vos estás confirmado, ¿qué otros pilotos de Maquena en esta categoría se suman? Bueno, creo que Marco Muerza también está listo, Esteban está en eso, calculo que bueno, si no pasa nada, le va a mandar muy ajustado, pero lo vamos a armar, y bueno, el Bautista también está listo, el del Coco se está armando para que llegue, y bueno, en este año, en la primera, no va a asistir ni Claudio, ni Fer, ni del lado de la parte nuestra, del taller nuestro, pero bueno, vamos a hacer los esfuerzos que más se puedan para que la segunda o tercera ya puedan volver y disfrutar de esto. ¿Qué crees que parque puede haber en todo lo que es el Club de Añarol el domingo? No, realmente uno no tiene noción, porque bueno, se manejan grupos cerrados de cada categoría, pero como siempre, las primeras fechas cuestan, y bueno, después, más adelante, se va incrementando el parque.